Bueno, aquí vamos a aprender la nueva forma de cómo tocar el merengue cuando queremos adornarlo. De esta manera lo vamos a hacer. Solamente haciendo Do mayor y Sol mayor. De esta manera solamente vamos a coger entonces Do, Mi y Si, Re. Ok, entonces sonaría así. Primero, mano derecha. Hacemos este intervalo aquí. Más o menos. Entonces sería más o menos de esta manera. Primero, La, Sol sostenido o La bemol, como le queramos llamar, y luego Sol. Hagan esto conmigo. Entonces, La, La bemol, Sol. Luego, Re, Fa. Luego, La, La bemol, Sol. Y luego, Mi, Sol. Es decir, Re, Fa es para Sol. Y Mi, Sol es para Do. Si lo ponemos en contexto, lentamente sonaría así. ¿Ven? Eso es cuando ya vas rápido. De esta manera, por eso, es importante que entendamos bien. Primero, el movimiento viene en la mano derecha para coger el tiempo. Entonces, inmediatamente hacemos Sol en la mano derecha. En la mano izquierda caemos en, normalmente en Sol, pero no en Sol completo, sino solamente la tercera y la quinta de Sol, que sería Si y Re. ¿Ven? ¿Ok? Hagan este ejercicio conmigo. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¿Ok? Aquí es importante llevar siempre el tiempo. En el merengue normalmente se suele hacer siempre casi lo mismo. Un, dos, tres, y... Un ejemplo. Pero existen diversas formas donde podemos avanzar de una manera más desarrollada, que es lo que queremos. Si queremos aplicar esto a un merengue, por ejemplo, yo estoy tocando... De esta manera, entonces ya yo puedo comenzar a adornar un poquito. Ya que obviamente voy al tiempo del merengue que estoy tocando. Por lo tanto, aquí vamos a hacer el adorno otra vez. Sería de esta manera. Vuelvo y explico. Esa es la mano derecha. Lo mismo pasa que para llevar siempre el tiempo, hay más que todo una nota que no se deja de tocar, que es Sol. Sol es la quinta de Do. Y sería así. Lo bueno es que abarca para todo. Ya que obviamente Do y Sol, ¿ven? Tienen también como nota Sol también aquí. Tanto Sol mayor como Do mayor en su segunda inversión tiene Sol. Por eso, de esta manera sonaría así. Luego la mano izquierda es la que le da ya el énfasis total a esta melodía. ¿Ven? Vamos a probar con una base de merengue. A ver cómo suena. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se escucha tal vez difícil porque lo estamos haciendo rápido, pero cuando lo vemos lento, por ejemplo, los otros adornos Es el punto que al hacerlo rápido se escucha ya de esa manera Entonces, por último, terminamos con el adorno principal ¡Gracias por ver! Señor, espero que este video haya sido de bendición para todos ustedes Dios le bendiga, recuerden suscríbanse a nuestro canal de YouTube Estaremos subiendo videos siempre para bendecir sus vidas en cada momento Dios le bendiga y Dios le guarde su hermano Isaías Burgos con ustedes ¡Chao!